Hablando de carreras, ¿lo de Indialápolis fue pura leche? Sí, como siempre. No, mentira, es un chiste. ¿Qué es la bobada de eso que brindan con leche? No sé. ¿Es una tradición? Es una tradición, yo no sé, alguien hace como, yo no sé quién fue como hace 60 años, le dio por tomar leche en el caso y se volvió una tradición. Se volvió una tradición. ¿Los corredores de automovilismo, como los toreros, tienen agüeros? No, mire, lo único que yo tengo, siempre me monto el carro por el lado derecho. Nunca voy a montar por el carro por el lado izquierdo, toda la vida lo he hecho. ¿Por qué? Me acostumbraron antes que uno lo debería hacer como por costumbre, porque no va muy amarrado apretado, entonces para que no esté cómodo. Por ejemplo, uno tiene cinturones acá, otros cinturones aquí y los de arriba. Entonces los de acá pasan por acá y uno siempre, por ejemplo, a mí siempre me agarran en el izquierdo primero, para que uno se pueda poder acomodar. ¿A vos te catalogan como un piloto universal? Vas a decir que te aloimos circuitos óvalos, pero ¿qué te gusta correr más a ti? ¿Circuitos cerrados, óvalos, por las calles como en Mónaco? Me gusta todo. A mí los óvalos este año me ha divertido mucho, porque los óvalos son muy peculiares, porque uno está en un punto que uno va muy rápido y, por ejemplo, en clasificación, si el carro, cuando usted cruza, la cola del carro empieza a cruzar sola, usted va a andar mucho más rápido, ¿sí me entiende? Ah, sí. Si le voy a traer la cola. Pero, poquitico, pero lo que le digo es que apenas gira el carro, porque si usted, desde menos dirección uno tenga, menos resistencia va a ser. Entonces, usted cruza un poquito y la cola ayuda a cruzar el carro muy rápido, pero ahí uno está en una línea que es medio donde se le va y hace shh. La cola del carro hace shh y usted se dispara en reversa contra la pared. El haber aprendido... Bueno. Créame. Mucho. El haber aprendido... No, una pregunta. En esos totazos que se meten ustedes ahí contra las barandas y tal, en esas cajas fuertes que han metido, ¿Ustedes tienen unas cajas fuertes, unos ataúdes? ¿No se cascan durísimo? Que eso no tiene ni... Todo está diseñado para protección. El carro es como un huevo, pero un huevo duro. Sí. Pero, ¿me entiendes? Está diseñado para absorber el golpe, porque si el carro fuera muy rígido, pues, usted ve el carro que se desbaratan todos, y siempre donde va el piloto queda intacto. Sí. Porque está diseñado para eso. Todo lo que usted le pega a esa estrella se va a romper y va a absorber toda la energía del golpe. El huevito donde va el piloto queda... Exactamente. Uno usa unas sillas como de copor, pero pegadas, un copor de bolitas chiquititas pegadas, que lo que hace es que donde usted estrelle, absorba el golpe. Absorbe la cosa. Así el cuerpo de uno no absorba el golpe. Eso es como un ataúd. El día que uno se muera, no trae ya nada. Eso es una cosita así. Lo entierran con carro y todo. Eso es como los caballos de paso que tienen que saludarse con el sombrerito así, sin que pueden hacer nada. Si uno quiere hacer pipí, ¿qué hace? Se espera. ¿Se espera? Sí. Y si no... Las 500 millas... En práctica uno siempre se baja el carro o algo, pero en las carreras, por ejemplo, las 500 millas, si a uno le dan ganas, uno... ¿Te roba? Sí. Pero... ¿O ahí? O ahí, exactamente. Juan Pablo, cambiando un poco de tema, para un muchacho tan joven como vos, ¿es difícil aprender a manejar la fama? No, yo creo que... La fama es algo que si a uno le va bien, va a estar ahí. Yo creo que es más preocupante si uno no la tiene. Sí. Corriendo carros. Correcto, correcto. Es difícil porque no se puede complacer a toda la gente. Eso es muy difícil la gente, más que toda la gente que va a las carreras. Eso es lo más difícil de complacer. Porque hay mucha gente que va al día de la carrera. Y 20 minutos de la carrera, pronto uno va a parar al baño y... Lo paran a hacer. Y lo paran a un autógrafo y uno le dice, ahorita no puedo, qué pena. Y entonces dicen que uno es un hijo de madre porque no le firmaron autógrafo. Ellos, que yo le tengo que firmar. Usted me tiene que firmar un autógrafo porque yo vine a verlo. Uno no tiene que hacer nada tampoco, ¿me entienden? Y es muy triste. Eso es muy triste porque gente, los fans míos gringos, lo tratan uno mejor que los colombianos, muchas veces. Son más respetuosos. Respetan, le dicen, por favor. Pero lo otro es que usted me tiene. Es que usted me tiene. Están acostumbrados que aquí las cosas se hacen a las males y eso no es así. Pero también se va aprendiendo, yo imagino. Exactamente. Hay mucha gente que de verdad va y lo entiende a uno, lo respete, le hace las cosas de buena manera. Tiene la paciencia, se hace las filas y todo. Y así no hay ningún problema. ¿Me entiende? Que desde que las cosas se hagan bien, uno funciona. Pero es que eso a las malas, eso ni yo voy ni nadie va. Yo pienso que también a vos te ayudó mucho en esto del automovilismo, haber aprendido a manejar aquí en Bogotá. Porque el que maneja en Bogotá, maneja en cualquier parte del mundo. A un suizo debe ser como más difícil, porque ya todo es perfectico y seguro sanitario. Pero aquí uno en la décima, aquí arriesga la vida. Casi como en Indianápolis. ¿O no? A ver, son dos cosas diferentes. Yo creo que una de las cosas más importantes de correr es la cabeza. Todo el mundo cree que uno gana es porque uno es, como si entiendes, cojones y yo me lo voy a pasar y me lo voy a llevar y yo... Claro. Dije, gana la carrera el que termina. Uh-huh.